Instructivo de armado de la camacuna Verona Deberás contar con los siguientes materiales Un instructivo, una bolsa de tornillería, una tarima pequeña, una tarima grande, dos barandales, dos largueros, una cabecera, una piecera, dos burós En tu instructivo encontrarás una hoja de tornillería con las medidas de cada tornillo Paso 1. Colocaremos los barriles en los largueros asegurándonos que queden de forma horizontal Después uniremos uno de los largueros a la cabecera con los tornillos de 100 milímetros por la parte trasera de la cabecera Y ajustamos con la llave Allen ¡Gracias! 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 Uniremos los largueros a la piecera con los tornillos de 120 milímetros Y después ajustamos con la llave Allen Paso 2 Se colocará la tarima pequeña en la parte de la piecera Y después colocaremos encima los burós Paso 3 Paso 3 Colocaremos el barandal a la cabecera y a los burós con los tornillos de 60 milímetros en la parte superior e inferior de cada lado Y ajustamos con la llave Allen Y ajustamos con la llave Allen Haremos el mismo procedimiento con el segundo barandal y ajustamos Y ajustamos con la llave Allen Paso 4 Paso 4 Colocaremos los tornillos de 50 milímetros a los barandales con las tuercas hexagonales Enseguida colocaremos la tarima En esta posición la cuna estará lista para usarse en la primera etapa de tu bebé Para posicionar la tarima en la base quitaremos los tornillos de soporte y bajaremos la tarima hasta el nivel inferior Cama individual Para convertir en cama individual será necesario retirar los barandales Enseguida se separan los burós retirando los primeros cajones y quitando los tornillos que los unen Ahora se colocarán los burós a los costados Y ahora estará lista la cama individual para usarse en cualquier etapa de tu hijo Una bebé 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 Una bebé